Hola mi gente, este 25 de enero Frecuencia 5 FM y La Liga Lounge presentan Havana 9 celebrando el gran regreso del DJ Víctor el Explosivo. También tendremos artistas locales como Decano, El Desorden, El Padrino, M. Caro y tendremos como MC Junior Baby Black. Para reservaciones llama al 437-228-3344 o al 647-857-4454 No se olviden, la cita es en el 1107 Finch Avenue West da más gratis antes de las 11 pm y 15 dólares en la entrada. No te la pierdas.